He inaugurado ayer con mucho esfuerzo de la institución, de muchos años. Yo hace poco, que estoy cuatro años más o menos en la institución, hay gente que se viene trabajando hace muchos años, y se pudo inaugurar en Baigorria 2150 una sala de juegos, ahí tenemos el complejo con los ocho departamentos, donde se alojan los chicos y a veces adultos también, que padecen la enfermedad de leucemia, que están en tratamiento ambulatorio en el Hospital Pena. Entonces se inauguró una sala que logramos hacer con mucho esfuerzo y la ayuda de la comunidad y los socios, algo del municipio también, que nos dio una mano en esta gestión para poder terminarla. ¿Cuándo la habían soñado a este espacio? Mirá, la fecha exacta no la sé, porque sí que hace muchos años, porque esto viene desde unas donaciones que se hicieron oportunamente, más todo el esfuerzo que se viene haciendo hace muchos años, con distintos eventos que se organizan para poder concretarlo. Han ido cambiando los valores, inclusive, porque es una construcción, entonces como nos pasa todo en cada una de las casas, bueno, a la institución también le pasa lo mismo, y siempre se ha tenido que ir, digamos, se ha dicho, por etapas. La verdad que es un sueño, aparte bastante motiva el acto que hicimos, no protocolar, pero sí un acto, porque lleva el nombre de Luis Castillo a la sala, que es el marido de Teresita, que fue una de las personas, mejor dicho, quien fue el ideólogo de poder hacer la institución, y se donaron algunos de los fondos que se había recaudado y demás, así que, bueno, Teresita ha sido una de las fundadoras de Ayudalé. ¿Y allí en la sede generalmente está todo el lugar ocupado? Sí, nosotros trabajamos a veces con todos los departamentos ocupados, eso depende, digamos, un poco, digamos, la gente que va ingresando al hospital, pero hay veces que nos gustaría poder dar mejor respuesta, siempre tratamos de ser humildes en lo que se brinda, pero uno cuando lo veía del otro lado, hablo por mí, veía todo el trabajo que se hacía desde acá, porque no solamente se le da el departamento, sino que están muy bien equipados los departamentos, invito a quien no lo conozca que pueda conocerlo, porque está muy bueno que puedan saber dónde va el dinero que aportan, porque realmente es muy bueno lo que se hace. También se le da alimentación en los casos que haga falta, se los asiste con alimentos, algunos productos de medicina que necesiten, digamos, y bueno, eso es un poco lo que hacemos, ¿no?